Mucho se habla de la nueva 7 de marzo cacería, será otro fenómeno como protagonista imaginario, es mejor a breaks o a críticos, veámoslo. Antes de nada, como es evidente, esto es un acceso anticipado y el contenido no es representativo del producto final y está sujeto a cambios. No voy a mentir, no tenía mucho hype por este personaje, pero lo cierto es que tras las primeras impresiones, tanto en break como en crítico, que en breves veréis, me ha dejado un buen sabor de boca. Hablamos de un personaje totalmente free to play, que incluso nos van a regalar sus dupes y que tiene cabida en múltiples equipos, aunque mayormente en break y adicionales. Esto se da gracias a su skill que designa un maestro a un aliado, incrementando su speed o dando un efecto u otro en los básicos de marzo en función de la vía del maestro. Si es erudición, destrucción o cacería, haremos más daño con marzo, mientras que si es armonía, nihilidad o conservación, quitaremos muchísima más firmeza. Ya sabemos que gracias al super break, cuanta más firmeza quitemos, equivale a más daño. El punto del personaje está en su talento y su ultimate, ya puede ganar hasta 7 cargas y tanto cuando ataca ella misma o su maestro ganará una. Al llegar a 7, ganará el turno inmediatamente para hacer el básico potenciado. Este hará 3 hits con 60% de chances de hacer 1 extra y esto puede ocurrir hasta 3 veces. No obstante, con su ultimate aumenta de 3 a 5 los hits iniciales y aumenta en un 20% el chance de los hits adicionales, siendo ahora un 80%. Es mucho más razonable. Por lo que gracias a la ulti puede llegar a hacer 8 hits. En su versión de adicionales, esto evidentemente se convierte en más daño bruto, gracias al daño adicional al elegir al maestro que aumenta el daño. Pero en su versión a break, esto implica más hits que hacen más daño a la firmeza y por lo tanto más daño gracias al super break. Además, algo importante si damos a break, es que nosotros podremos hacer daño a la firmeza también del elemento de nuestro maestro. Es decir, si el enemigo no es débil a imaginario, pero nuestro maestro es galagher, podremos hacer daño también a la firmeza de fuego. Por lo que esto la hace increíblemente versátil en cualquier equipo de break. Y por otro lado, lo bueno de los equipos tradicionales es que al hacer múltiples ataques, como con Topaz y el chanchito, eso cuenta como más cargas para marzo para hacer más básicos potenciados. Por lo tanto, tiene muy buenas sinergias y muy buen diseño para ambos arquetipos. Aunque esto no quiere decir que no pueda encajar en más teams como el de Jun Lee que comenté en el vídeo pasado de su early access. Y ahora vamos con las primeras impresiones de marzo a break, luego adicionales y después os seré brutalmente honesto sobre qué opino de este personaje. Bueno gente, se ven en primeras impresiones de 7 de marzo. Esta es mi primera partida con 7 de marzo en break. Por lo tanto, discúlpenme la skill y sube, no soy un profesional con este personaje y no te he estado suficiente como para jugar una partida perfecta. Pero son mis primeras impresiones, así que vamos a ver qué tal rinde con el break. Ahí vamos con el team de break de 7 de marzo. Espero no hacer el ridículo, la verdad. Ahora hay que poner, en principio en este equipo, al maestro a Galagher, ¿vale? Así podemos hacer break también a enemigos. Tenemos la ultimate a enemigos de fuego. Así que vamos a ello, a ver qué tal. Aquí tenemos la ultimate de Galagher ya, por casualidad. Sería skill, ulti de esta, ulti de Galagher. Toda cargas a 7 de marzo también. La ulti en principio, ¿no? Ahí, una carga más. Ahí, un follow up. Ahí, ulti de 7 de marzo. Esto va a romper, pero no creo que rompa, porque creo que rompa su potenciado, ¿no? Ahora ganará el potenciado, en principio, ¿no? Que es el que pega una locura. Ah, pues no, no la gano. Supongo que con su básico de después. No, así da tiempo para tirar la ultimate de Run Me. Discúlpenme por el speed tuning, gente. Es una build improvisada, no es perfecta. El tipio es básico aquí, gana el adicional. Luego le dará, supongo, el potenciado, ¿no? Y ahora sería a este el daño tochísimo, ¿no? ¡Uy, dónde vas? 300k de daño. Bruta, ¿qué es una bruta? O sea, como que haga de rápido. La ultimate, ¿no? Esto mata, ¿no? ¿Por qué? 50k el basiquillo, ¿eh? Eh, nada mal, ¿eh? Nada mal el equipillo este, ¿eh? Esto de que pueda hacer daño a firmeza a enemigos que no sean de imaginario está muy guapo, ¿eh? Aquí ganamos el follow-up. En principio, potente. La ultimate, es importante, la ultimate. Aquí, pues, un piñazo. Y luego con el básico potenciado, al del centro, ¿no? Porro. No pego tanto, ¿no? Esto debería pegar un cojón, ¿no? Pegamos a este, que tiene debilidad de imaginario. A ver. 250k. ¿Cómo se las gasta 7 de marzo, eh? Ríete tú de 7 de marzo. Y con esto, ¿sí llegaré a tener la última de romper? Oh, no. No hay que... Esto es un equipo bastante free to play, de hecho, ¿eh? Con tres personajes, cuatro estrellas. 7 de marzo con tres dupes. Y esto ya mata a uno, ¿no? ¿Me da la energía? Buah, pero aquí no tengo el potenciado. Esto es un poco F, la verdad. Esto es malgastar el potenciado. Igual ha sido mejor tirar la E. Esto para romper, quizá, ¿no? Bueno, hemos cancelado su animación, ¿no? Por eso. Y pues... Esto es para tu casa. Y de hecho, aquí nos pasa igual que antes, ¿no? Si ha gol básico nos da el potenciado que no es lo que queremos. Así que voy a hacerla aquí, ¿no? Para retrasar. No sé si esto es lo más óptimo, la verdad, pero... Lo menos para quitarle un poco de break a alguno para romper en condiciones con el súper básico. Porque al final quita mucha firmeza el súper básico. Lo que quita de firmeza, ¿eh? Y se murió. Gente, pues muy bien, la verdad. Esto es un equipo full free to play. Se siente bien jugarlo, satisfactorio. Así que creo que para las amantes del equipo de break les va a gustar. Recordad que esto es una primera partida sin jugarla de forma full óptima. Seguramente habréis cometido un montón de errores. Recordad que habrá una guía de este equipo en concreto. Y también de su vertiente crítico. Y también veremos sus primeras impresiones ahora. Gente, vamos con 7 de marzo. Cacería en modo adicionales. Primeras impresiones a ver qué tal rinde en este equipo. Que habitualmente jugaríamos con ratio. Pero si no lo tenemos, lo que es raro porque lo regalaron. Veremos qué tan buena puede ser 7 de marzo en su lugar. Vamos a ver cuánto pega. Así vale la pena ese cambio de ratio 7 de marzo. Yo creo que no. Pero todo sea por la ciencia, gente. Y disculpen el skill y suave porque tampoco sé muy bien jugar este equipo. Porque es la primera vez que lo juego, ¿vale? Le puse, se adelantó a mí. Problemas de speed tuning, gente. Porque lo pruebo con ataque a marzo. A ver qué tal funciona con ataque. Y claro, pues topaz ha sido más rápido. Oye, stop bullying, ¿no? ¿Qué es este bullying? ¿Qué es este bullying? Aquí no ha ocurrido nada, gente. Es un poco EFE, el tema speed. Lo último y en principio no es lo que pega más. Y falló el crítico, ¿no? Encima parece. Qué grande. Los cacerías fallan sus críticos, como siempre. Este es el potenciado. Pero antes tiraremos la ultimate de Robin para que pegue más, ¿no? Why not? Ojo, 200k, ¿eh? Ha pegado ahí. Veamos lo rápido que puede lanzar esa super ultimate. Ese es el punto, realmente. Let's go. Ahora tiene el potenciado marzo, pero no tiene la ultimate. Entonces, no sé si rentaría para su ultimate para que pegue más. Si no, pues bueno, pues hay lo que hay, ¿no? A ver cuánto pega esto sin ultimate. Pegará menos, pero a ver cuánto menos. Oh, 150k no está nada mal, la verdad. Tiramos la skill para más energía. Igual la ultimate de marzo me hace pena guardarla mejor para... Bueno, de hecho coincide, ¿no? Va a coincidir el tema de lanzar la ultimate con el potenciado en principio. Porque ahora es básico, más ultimate, más potenciado, ¿no? Pues le meto aquí para romper un poco de firmeza. Y luego le pego al roto con la super básico potenciado, ¿no? Esto antes pegó 200k, pero con la ultimate de Robin, ¿no? Vamos a romperle. 35k. Desde luego pega más con la ultimate de Robin, es evidente. También habría que ver el tema de si falló algún crítico y tal, ¿no? Ahora marzo, ulti de Robin. Y el potenciado, pero sin ultimate. 150k. Not bad. Carga rápido por eso marzo con topaz. No va a llegar a cargar el potenciado para tirarlo con Robin. Es la putada. No va a llegar. ¡Oh, sí! ¡Sí llega, sí llega! ¡Que viene aquí el chanchito! ¡Viene aquí el chanchito, gente! ¡Upo! ¡Ahí! ¡Colpetarro! ¡Oh, 250! Ok, ok. Eso ya es un buen hit. Y ahora entramos en modo ultimate con Robin. Equipo divertido por eso, ¿eh? Al César, lo que es del César. Ultimate para el potenciado fuerte. Y ahora, pues, le enchufamos con el OP, ¿no? Y eso debería de matar, ¿no? 2.34. ¡Not bad, eh! El punto está realmente en coordinar, lanzar cada potenciado con su ultimate para que tenga más hits. Y, pues, si está con Robin, pues, mejor, ¿no? Not bad. Una putada que el speed tuning no era adecuado. Pero Iris Walliris, cuando las buildemos bien en nuestras cuentas, pues, ya tendremos más cuidado con eso, ¿vale? Eso es 15 de marzo en equipos de adicionales. Después de unas primeras, primerísimas impresiones, que si cambian, os lo comentaré con la guía que haré de ella. Y, por lo tanto, no os quedéis 100% con esto. Además, que ambas builds de marzo, así como un análisis en detalle del personaje, también lo encontraréis en la guía. Lo que os puedo decir es que este personaje es increíble para, sobre todo, jugadores free to play que no tengan demasiados personajes. Esto lo digo porque marzo de cacería abarca dos arquetipos distintos y, por lo tanto, realmente es, literalmente, dos personajes en uno. Pues, es totalmente opuesto un arquetipo full break que uno full crítico. Por lo que va a rendir muy bien en esos equipos de break donde no esté farfly o en esos equipos adicionales donde no esté ratio. Incluso seguro que habrán más opciones que habrá que investigar. Pero creo que esos dos equipos son los más conocidos. Lo que me encuentro con ella es que, realmente, como he dicho, la usaría en el caso de no tener A, pero nunca como primera opción. Pese a que el equipo de break se siente muy bien con ella, es muy divertido y cumple, no va a poder estar a nivel de una farfly. No obstante, si no la tienes, es un equipo muy free to play que solo requiere de run mate y se siente muy sólido. Y, por otro lado, en equipos adicionales me ocurre lo mismo. No tiene un rendimiento malo, pero nada tiene que ver con llevar algún ratio bien armado. Por lo que mis primeras impresiones es que es un personajazo para jugadores nuevos o free to play que les falten algún personaje para completar el arquetipo. Pero creo que actualmente es una segunda opción en sus equipos. Lo cual, repito, puede ser algo que a muchísimos jugadores les interese y les vaya de puta madre. De todos modos, estate atento a su guía para saber si tras probarla más, mi valoración es la misma o si ha cambiado. Pero aquí te dejaré el Early Access de Julie que me flipó mucho el personaje. Así que, pásate. Chao.